www.achiras.net.es, el portal de Girón. Quisiera hacer un llamado a la ciudadanía, más que nada que cuando miren, observen este tipo de actos de esta gente, pues que se acerquen a las autoridades y nos ayuden denunciando para que así esta gente aprenda a no seguir en estos actos, porque nos hacen un daño. Al parecer esta es ya la segunda o tercera ocasión que se vienen dando estos actos aquí en Girón. En la primera ocasión que se dio, o creo que es la segunda, frente al parque central, también hubo conocimiento, supo quiénes fueron, pero en este caso, el día de ayer en la noche, por denuncias hacia el señor jefe político sobre unos muchachos que se encuentran realizando grafitos en la casa, ha procedido el señor jefe político a llamar a la policía y a hacer caso al llamado que han hecho hacia las autoridades. En este caso ya le habían encontrado con la policía a los muchachos y se encuentran ahora ya realizando la limpieza en los lugares en los cuales ellos pusieron esos grafitos. Puedo aseverar que son dos menores de edad y un adulto que se encuentran involucrados en esto. ¿Ellos con enmendar o borrar algo de lo que han hecho está solucionado o hay alguna legislación, alguna ley también que al respecto podría dar? Efectivamente hay, en caso, los dueños del inmueble en este caso deberían poner una acusación particular en la fiscalía y dar procedimiento, pero según se ve o se escuchó o se habló con los dueños de los inmuebles y dijeron que ya han llegado a un acuerdo en el simplemente que ellos puedan limpiar el edificio en este caso. ¿Y en este caso con ser las autoridades de fiscalía no pueden actuar también como, o sea, en otro tema ya sancionando también? Deberían hacerlo, ellos tienen la facultad de actuar por ellos mismos porque la ley les da esa competencia, digámoslo así. Actuar por oficio. Exacto, por oficio serían. Siempre estamos pidiendo de parte de lo que es la jefatura política, la comisaría nacional, la policía nacional, que a las personas denuncien estos actos, ¿no? Para poder, de una u otra forma, tratar de quitar estos malos hábitos que hay o que no lleguen a peores cosas en nuestro pueblo. Pues es una vergüenza para el cantón, para la ciudad, entonces quisiera que a la ciudadanía denuncie, las autoridades nos ayuden, nos colaboren. Entonces si desde ya les ponemos un alto a esta gente, pues ojalá erradiquemos esto. Es un gasto porque cuesta prácticamente tener una casa limpia, una mano de pintura, una casa, una mano de obra. Es un gasto y para que ellos vengan y dañen, manchen. Un dueño obviamente quiere lo mejor para su vivienda, quiere lo mejor y para que ellos vengan y hagan este tipo de cosas, pues no creo que esté bien.